A través de su corresponsal en Francia, la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, entregó uno de los 12 galardones de la XXI ceremonia de los Premios Lumière del cine francés. David El Río votó como jurado de los premios y fue el encargado de anunciar en la ceremonia el nombre del ganador del premio al mejor actor revelación del cine francés, que recayó en el joven actor Rod Paradot. Los académicos de los premios, como se denomina a los corresponsales que votan, eligieron a la película Mustang del director Denis Gamze Hergouben como el mejor largometraje francés del año. La prensa extranjera acreditada en Francia elige los ganadores de los Premios Lumière, que fueron fundados en 1995 por un periodista estadounidense y por el gran promotor de cine galo, ya fallecido, Daniel Toscan du Plantier. La edición de este año supuso el estreno del nuevo delegado general de la cita. El periodista y exdirector de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Canes, José María Riva, quien busca impulsar los galardones. Notimex.